Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en mi canal. Hola, la chapina Blows. El día de hoy andamos en la playa. Ahí está mi hijo. Ahí está mi hija. Hola. ¿Cómo estás peluquis? Feliz. ¿Por qué peluquis? Porque la piscina es muy buena. Oh, sí, andaba en la piscina nadando. ¿Cómo tienes la pistola? Le andas para andar en la piscina. Mamá, yo quiero una pistola. Bueno, si pueden ver en los videos de Andrés Mundos, estamos en la playa el día de hoy. Quiero comprarle un recuerdo a los patojos, pero... No, mamá, una pistola. Ay, estamos viendo qué le compran. Ah, esta es una culebra. ¿Estas tenía yo? Sí. ¿Cómo son? Mamá, compranme una pistola. No, permítame. Mamá, yo quiero una pistola. Bueno, pues andamos en la playa de Champerito el día de ahora. Yo quiero una pistola. Ya ando cansada porque de qué ratos andamos aquí. Yo en la piscina. Ah, yo me canso mucho de andar caminando. Ni la pistola, ¿no? Mejor otra cosa. Estas cosas bien bonitas. Ay. Ah. Miren, amigos. Solo así, ¿ve? ¿Cómo? Oh, así, ¿ve? Mira, Chiris bien bonitos. Sí, dice, mira. Sí, dice. La sartuñita. Ah. ¿Verdad? La sartuñita. Mira, una pistola. ¿Qué precio tiene? 20. ¿20? Sí. Bueno, miren, amigos. Aquí tenemos muchos recuerdos que se pueden llevar para su casa. Vamos a ver qué compro yo ahorita. Para los niños. Ay, Dios mío. La Gabriela parece niño. ¿Pistola quieres para la cara? Es para la cabrilla. Ay, vamos a comprarle una pistola. Yo quiero comprarle otra cosa, pero era pistola. ¿Vos qué quieres, mi? Con mi concha. Oh, sí, miren, amigos. Este es arte. Lo pegan nomás con un caracol. Ajá. Oh, de veras, pues, tiene un caracol adentro, miren. Está bonito. Mamá, mamá, las conchas. Tenga, póngalo ahí. Grande. Ay, un elefante. ¿Y de qué es este? De concha también. De concha. De concha molida. Ah, de concha molida. Miren qué bonito, miren. Pero este es peligroso. Corta, digo yo. Un poquito así. Ajá. Ay, sus patas. Oh, de concha también. Ay, qué bonito. Ay. Una pistola. Ay, ya me voy a estar a nadie. Bueno, la Gabriela, una pistola. ¿Quién? Yo también. ¿Vos también? Aquí está. ¿Cuál quieres? Ah, la quiero. ¿Esta? Esta. 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 ¿A cómo son? Ese pequeño vale 10. Un grande vale 15. Vale. Yo creo que me voy a llevar uno de estos para el carro. Cuando veamos algo así. Trae pegamento. Sí. Sí. Ah. Entonces sí, es para el carro. Sí. Qué bonito. La culebrita. Hay de este color y hay de este color. Ah, mira la culebrita. Mira, ahí está muy bello. Hay morenito y hay canchito. Dios mío. Ahorita vamos a ver. Ahí está. Espérate, mi. Ay, pulseras también. No las había dicho. También una de concha. Mira. Una de concha. No, esa no, mi. Luego la dejo tirada. Mira esta. Tampoco. ¿Esta? Ay, Dios. Ya tuve una de estas. Esta. Ahora te voy a ver qué me llevo mejor. Para Mincho. Mira. ¿Y estas carteras cómo son? 30. Qué bonitas. Yo tenía dos así, miren amigos, pero se me perdieron saber qué se me hizo. Estas muñecas qué bonitas. Son típicas. Puras las mujeres de chela, miren. Ay, tiene diferentes colores, ma. Ay, qué bonitas. Qué chulas. Ahorita vamos a ver qué me compro yo. Yo quiero, pero una michelada. Voy a comprar una pulsera. Esta, mira, mamá. ¿Cuál? Ala, qué bonito. ¿De qué es esta? De concha. De concha también. Miren qué bonita. Mira esta. Qué chula. ¿Cómo está? Cinco. Me gustó ese color. A mí me gusta mucho el morado, miren. Cinco. ¿Cuánto sería? Tres pulseras, solo una. ¿Una? Ah, una. Entonces sería veinticinco, treinta. Ahí está. ¿Y cómo me dijo este? Cinco. Veinticinco. Veinticinco. Deme este. Ah, ya sé cómo es. Miren, se saca la cabecita. Y se pega. Y se traba ahí en el hoyito. Sí, 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 sí. Ah. Se tiene que trabar. Mira cómo hace. Le va a gustar a la perla. Ah, la perla. Eso es para el carro. Cuando uno más manejara, así va a ser. Ya tiene un viejo. Va a ser así, ve. Ahí está. ¿Cuánto voy a tomar? Llévatela. Mira, mamá, culebra. Hola, mamá, mira. Me gusta mucho pesa. Y esto tampoco, porque mira. ¿Cuál es para la cabeza? Esta culebrona. Mira, mamá, cómprate de esto. ¿Qué es esto? No. Para... Eso es para hoy. De Jaime. Sí. Tú no puedo. Este elefantito, mira mío, está bien bonito. Esto es lo que me gusta. ¿Dónde tiro esta bolsa, mamá? Gracias. ¿Dónde tiro esta bolsa? Ahí. Sí. El mono. Hasta ahorita viste el mono. Ah. Ya te compré, mamá. Ya os pueden. Un tiburón. ¿Ya te compré? Un tiburón. ¿Ya te compré? Bueno, si ustedes no traen calzonetas, aquí pueden venir a comprar su chorme. Veníte. Y aquí voy yo. Nos quedamos perdidos. No, mijo, nos tienen que llamar. Andrés anda con la mamá por ahí. Yo me vine aquí porque tenía que comprarles algo a los niños. Oye, ¿por qué no veníamos para jugar más? Ajá, vengas aquí. ¿Quieres ver el mar? Ay, tengo algo negro aquí. Mamá, ¿qué puedo llenar mi tiburón? ¿De qué? ¿De algo? No, mijo, mijo. ¿En la piscina? Sí, en la piscina. Y bueno, ahí están mis hijos. Disfrutando de la maravillosa vista del mar. Está fuerte ahorita, mío. Está muy fuerte el mar. No, está muy fuerte. Mira cómo revolcó ese niño. Y este es el mar de Champerico. Es muy bonito el lugar. Tiene muchas cosas. Comida. Bebidas. Piscinas. Piscinas. Bastantes piscinas. Chulas las piscinas. Diferentes restaurantes. Muy hermoso. Hermoso este lugar. Se los recomiendo, amigos. Y yo pues, gracias a Dios, ando conociendo por primera vez el Champerico. Gracias a Dios, ando con mi suegra, mis coñados y pues ahí andamos conociendo el Champerico. ¿Por qué le pondrían Champerico? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo te sentís, mijo, que viniste a conocer? Calidad. Contento. Sólo que aquí hay calor y ahorita que terminemos, que ya casi nos vamos, va a haber mucho frío. Ajá. ¿Te gustó la playa? Sí. Mmm. Voy a bajar la perla. Mira, amigos, cómo está el mar de... De bravo. Va a que sí, chile. Está muy fuerte la sola. Peligroso se lleva un niño así. Por eso no mandé los niños para allá, porque ya habíamos venido. Estuvieron jugando un ratito, pero mejor nos fuimos a la piscina porque... No vaya a ser que se lleve un niño aquí. Está... Está jodido. ¿Vamos, muchachos? ¿Nos vamos? Sí. Vamos, venga, a la piscina. Me dice, güey, ya la tienes que subir. Vámonos. Vámonos, pues, vámonos. Híjole. Yo siento como en la costa que estoy. Estamos en la costa, mi. Es en la costa. Ajá. Y en Chela no hay ninguna playa. Allá no, mi hijo. Allá solo hay... Montañas. Montañas, lagos. Que no se pueden bañar porque estamos fríos. Ahí va la tuca con su chucho viejo. Oye, qué pelu. ¿Qué hiciste? Divertiste. Sí. Mucho. Ya llegó el momento de irnos, amigos. Pero solo está la última que va a entrar a la piscina. ¿Ah? Solo está la última que va a entrar a la piscina. Ay, mija. Ya no, ya están subiendo a la camioneta, dice. Ya no nos podemos subir a la piscina. Solo está la última. Ay, qué bonito ese traje. Vamos a preguntar. ¿A cómo tiene...? Oye. Oye.